Vamos a leer Hebreos 12, después de haber leído todos los otros capítulos. Nos habla el autor de Hebreos, probablemente Pablo, de cómo Dios corrige a quienes ama justamente para que puedan ser mejores personas. Así que vamos a leer un poquito, vamos a ver de qué nos habla el capítulo 12, quizás podamos leer el 13 también. Veamos que no sea demasiado extenso. El capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos Estamos leyendo entonces el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, una epístola escrita a los hebreos. Así que a partir de ahí hay que tener en cuenta lo que se dice, quién es el público al que va destinado, para entender un poquito mejor el contexto. Vamos a leerla y vamos a ir viendo. Hebreos 12, por tanto, también nosotros, teniendo en torno a nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fíjense que es interesante que dice, sacudamos todo lastre. ¿De qué está hablando? ¿De qué lastre está hablando? Bueno, ese lastre es las tradiciones hebreas, ¿no? Esto es dejar de ser judío para transformarse en cristiano, abandonar el lastre. El vino viejo en odres viejo, el vino nuevo en odres nuevo, ¿no? De eso se trata. Corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Los ojos en Jesús, Jesús, el nombre del verbo encarnado. Aquí estábamos viendo, hemos hablado al leer la epístola de los hebreos, que es fundamental para poder entender la epístola, tener en claro los roles de la divinidad en la historia de la salvación, los roles del verbo en la historia de la salvación. El verbo asume roles y encarna a través de una mujer humana, María, para encarnar esos roles. Él, al encarnar terrenalmente y ser una persona, adquiere el nombre de Yeshua. Ese nombre que en arameo era Jesús y en español Jesús. Entonces, Jesús, nunca debemos olvidar que es la encarnación terrenal del verbo, la palabra de Dios. Entonces, Jesús, al encarnar, está asumiendo un rol en la historia de la salvación. Por eso, aquí nos dice que soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pero él no es Dios, sí. ¿Y por qué está sentado a la diestra del trono de Dios, si él es Dios? Bueno, estamos viendo nuevamente que él asume un rol en la historia de la salvación y ese rol es llamarse Jesús. Será llamado Hijo de Dios, le dijo el ángel a María. Será llamado Hijo de Dios. Va a asumir un rol de Hijo de Dios. Va a tener el título de ser Hijo de Dios. Es el verbo, es parte de Dios. Dios que es la razón, el verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Yahvé. Ahora, el verbo, que está personalizado, asume un rol en la historia de la salvación a través de María y se hace hombre, puso su tienda entre nosotros. Ese hombre encarnado, ese verbo encarnado en hombre, es Jesús. ¿Quién? Al volver a Dios, tiene esta imagen, esta metáfora, de estar sentado a la derecha de Dios. Pero él es Dios. Entonces, tiene esta imagen de que Jesús, al volver y al llevar la humanidad con él a Dios, va a estar sentado a la diestra del poder de Dios. Pero él es todopoderoso. Lo vemos en el Apocalipsis. El alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. La palabra de Dios es Dios. El principio de la palabra, la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. No, dicen algunos, mi Biblia dice un Dios. Bueno, está mal traducida porque el original en griego no dice un Dios. Si tu Biblia dice un Dios, agarrá un fibrón y tachá un, porque no está en el original. Muy bien, entonces, dice, Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, siendo Dios, se abajó a la humanidad a ser hombre y murió, nació de la manera más humilde en un pesebre y muere de una manera tremenda y terrible en una tortura que era la cruz romana. Tremendo, ¿no? Tremenda contradicción. Dice, Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre de vuestra lucha contra el pecado. Le está diciendo, el autor de la epístola, probablemente Pablo, está diciendo, todavía no llegaron a mártires. Así que, falta todavía, si llegara a ocurrir. Estamos hablando de que, en aquel primer momento de la iglesia primitiva, la cosa se ponía fea, ¿no? Los saduceos perseguían a la iglesia, los romanos le hacían caso a los saduceos, perseguían a la iglesia. Y al final, después, los romanos persiguieron a los cristianos, porque les molestaban bastante. No era una cuestión religiosa la persecución romana al cristianismo, sino una cuestión de dinero. De dinero. El cristianismo liberaba a los esclavos, los esclavos había que pagarles sueldos, y Roma no quería pagar sueldos. Así que dijo, tráemelo a los cristianos. ¿Qué les pasa a estos tipos? Que me están liberando a los esclavos. Tráiganlos. Y encima, el cristianismo ponía a la mujer en el mismo estatus que el hombre. En Dios no hay hombre o mujer judío o gentil, libre o esclavo. Así que, dos grandes problemas para Roma y Grecia fue el mismo estatus de la mujer a la par del hombre, y que el esclavo no había un sustento teológico para la esclavitud. Desastre. Para Roma y Grecia, eso fue un desastre. Por eso, la persecución. No era un tema religioso. A los romanos, a los griegos, no les importaba nada la religión. Estaban totalmente de acuerdo con el politeísmo. O sea, hacían problemas. El problema vino cuando al cristianismo les tocó el bolsillo y las mujeres. Y ahí sí la cosa se puso álgida. Entonces, dice, Habéis echado en olvido la exhortación que, como a hijos, se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Aquí, Pablo nos habla de que Dios reprende a quienes ama como un Padre amoroso. Si ve Dios que estamos haciendo macanas, nos reprende de alguna manera para corregirnos y que de esa manera corrijamos nuestra senda. Y no debe ser para desánimo ello, ¿no? Pues quien ama al Señor, quien ama al Señor, le corrige. Y azota a todos los hijos que acoge. Una imagen. No significa que debemos seguir un modelo de Padre golpeador. O sea, a esta altura del partido, eso no. No cierra por ningún lado. Simplemente que Dios corrige a quienes quieren que vuelvan al camino. Con toda la humanidad ha ocurrido esto y en lo individual también puede ocurrir. Esto no significa que todo lo malo que nos pase sea una corrección de Dios. No. ¿Por qué? Porque puede ser al revés. Puede ser que estemos actuando muy bien y el Satán vaya a Dios y le diga, dámelo que lo voy a sacudir un poquito. Porque vos lo estás protegiendo, como hizo con Job. Job se portaba súper bien. No estaba haciendo ninguna macana. Y el Satán fue a Dios y le dijo, dámelo, dámelo. Este se porta bien porque vos lo proteges. Si vos dejás de protegerlo y me lo das, vas a ver que te niega. Es un desastre. Entonces, no siempre lo que nos pasa mal es por corrección de Dios, sino que puede ser lo contrario. Podemos estar actuando tan bien que el Satán pide para zarandear. Entonces hay que analizar las cosas. No dar por sentado y no juzgar a otros de esa manera. No podemos juzgar a otros pensando que todo lo malo que les pasa es porque se lo merecían. No. Puede ser absolutamente lo contrario. Entonces hay que analizar, hay que pensar y, si es posible, no juzgar. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Más, si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Aquí le está diciendo a los hebreos que deben ingresar al grupo de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los cristianos. Lo que está haciendo es hablarle a los hebreos tratando de que entiendan los hebreos que deben convertirse al cristianismo. Para no recibir una corrección innecesaria. Además, teníamos a nuestros padres según la carne que nos corregían y los respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al padre de los espíritus para vivir? Recordemos el contexto. Este autor de la epístola está hablando a los hebreos diciéndole, chicos, conviértanse al cristianismo. No, no sea que Dios los corrija y puedan evitarlo convirtiéndose antes de ser corregidos. Es que ellos no corregían según sus luces y para poco tiempo. Mas él, para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Entonces, les está diciendo, Dios los va a corregir. Nos corrija a todos para hacernos partícipes de su santidad. Y de que de esa manera puedan entrar al reino de los cielos, siendo cristianos. Cierto que ninguna corrección es de momento agradable, sino penosa. Pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas y enderezad para vuestros pies los caminos tortosos para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, esta epístola nos habla permanentemente de que para entrar al reino de los cielos, para llegar a la vida eterna se necesitan acciones, buenas obras. Sin buenas obras, sin buenas acciones, no hay entrada al reino de los cielos. Entonces me preguntarán, ¿y la fe sola? ¿Con sola la fe no alcanza? Bueno, esta epístola dice claramente que no. Procurad la paz con toda la santidad, sin la cual, sin la cual, sin la cual, nadie verá al Señor. Poned cuidado en que nadie se vea privado de la gracia de Dios, en que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe y por ella llegue a infisionarse la comunidad. Fíjense, ninguna raíz amarga retoñe. ¿Cuál es la raíz amarga que retoñe? La del judaísmo. Dejemos, dejemos atrás el judaísmo y pasémonos al cristianismo. Si quieren, sufrir menos y entrar al reino de los cielos de mejor manera, sin pasarla mal. Poned cuidado en que nadie se vea privado de la gracia de Dios, en que ninguna raíz amarga retoñe y os turbe y por ella llegue a infisionarse la comunidad. Que no haya ningún fornicario impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Bueno, aquí está yendo a un extremo, ¿no? El tipo que tranza con cualquier cosa con tal de pasarla bien en el momento presente, perdiendo de vista la vida eterna. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de parecer, aunque lo procuró con lágrimas. Como vemos, él está tratando de convencer a los judíos de convertirse al cristianismo. Le dice, no vaya a ser que después, cuando llegues del otro lado, te digan cristianos sí, judíos no. Para eso no va a pasar. El buen judío entra al reino de los cielos, el buen cristiano entra al reino de los cielos. El mal judío no entra, el mal cristiano no entra. Pero, bueno, aquel judío que sabía que había convertido en ese cristianismo y no lo quiso hacer por no buenos motivos, bueno, tendrá que quedarse afuera hasta recapacitar. Lo mismo el cristiano que transó y no llegó perfectamente bien al reino de los cielos, y bueno, tendrá que esperar un tiempo hasta purgar aquello que le faltó, ¿no? Entonces, dice, no vaya a ser cosa, ¿no? Recordemos a Jesús en el pozo de Jacob con la samaritana, ¿no? Ahí tenemos una imagen muy clara de que quien se queda agarrado al judaísmo va a tener siempre problemas, ¿no? Jesús le dice, el que beba de este pozo de Jacob siempre va a tener sed. Pero el que beba el agua que yo le voy a dar va a transformarse en fuente de agua para otro y ya no va a tener sed, ni él ni los otros. Le está diciendo, el que beba del pozo del judaísmo siempre va a tener sed. Pero el que beba del agua del cristianismo no va a volver a tener sed y se va a convertir en evangelizador para otro, agua para otro. Así que esto vuelve sobre lo mismo. No os habéis acercado a una realidad sensible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán. Sonido de trompeta y un ruido de palabras tal que suplicaron los que lo oyeron, no se les hablará más. Esto está hablando del momento en que Moisés va a subir al monte a recibir la ley y a estar con Dios. Y se veía arriba del monte ruido, fuego, trompeta, de todo, ¿no? Asustaba un montón. Y Dios dijo, solo los que yo digan pueden subir y el resto, el que toque el monte, muere. Entonces, este tema de les está recordando a los hebreos estas imágenes del Antiguo Testamento. Sonido de trompeta y un ruido de palabras tal que suplicaron los que lo oyeron que no se les hablara más. Era tan fuerte la presencia de Dios que daba mucho miedo. Es que no podían soportar esta orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Fíjense qué interesante es esto. Aunque sea un animal, como Dios, tiene a los animales en igualdad de condiciones a los hombres. No, eso no puede ser, me dicen. No, Dios no tiene a los animales en igualdad de condiciones. Bueno, acá lo vemos que sí. ¿Por qué Dios pone a los animales en una situación? Que se supone que ellos no entienden. Porque seguramente para Dios entienden. Entonces, debemos mirar a los animales con otros ojos. Todas las alianzas incluyeron a los animales. La ley mosaica incluyó al animal. Y cuando Dios le habla a los hombres, le habla también a los animales. Entonces, debemos tener en cuenta a los animales. No creamos que los animales son seres absolutamente inferiores a nosotros y que son automáticos y robots. No, está visto que tienen libre albedrío. Si no, esta ley de Dios no existiría. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo, espantado estoy y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. Y a Jesús, mediador de una nueva alianza. Y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Acá él está hablando, juntando todo un montón de imágenes del Antiguo Testamento y mostrando que la sangre de Jesús es tirada arriba del pueblo y del altar, como se hacía con los sacrificios animales en el tabernáculo, en el templo. Aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Hace referencia a la sangre de Abel que clama desde el piso. La de Jesús viene a redimir, viene a salvar y a rescatar. Entonces les habla que ellos están frente a un nuevo Sion, un monte del Sinaí, están frente a una nueva situación como aquella del Antiguo Testamento, pero esta vez es frente a Jesús. Guardaos de rechazar al que os habla. Pues si los que rechazaron al que promulgaban los oráculos de la tierra no escaparon al castigo, mucho menos vosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde el cielo. Está diciendo, no lo descarten a Jesús que les está hablando, no vayan a descartarlo, no vaya a hacer que perezcan. Su voz conmovió desde la tierra, mas ahora hace esta promesa. Una vez más haré yo que se estremezca, no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús viene a hacer un cambio, tanto en lo terrenal como en lo celestial. Los ángeles también se alegran del rescate de Dios. Y el Satán y sus legiones son juzgadas, con lo cual pacifica también el reino de los cielos. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas conmovidas se cambiarán, ya que son realidades creadas a fin de que permanezcan las inconmovibles. ¿Cuáles son las realidades inconmovibles? El amor de Dios, la paz de Dios, la justicia de Dios, esas son inconmovibles. Todo lo demás puede ser corregido, perfeccionado. Por eso nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. Por eso dice nosotros que recibimos un reino inconmovible, un reino de los cielos perfecto, de amor, paz, gracia, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia. Un culto que le sea grato. ¿Cuál es el culto grato a Dios? Bueno, paz, amor, misericordia, no más sacrificios, no más sacrificios, pan y vino, eucaristía, el memorial de Cristo en la última cena. Un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia. Pues nuestro Dios es fuego devorador. ¿Qué significa este fuego devorador? Bueno, aunque acá lo presenta como algo que debe asustar un poco para que se conviertan, el fuego devorador es el fuego del Espíritu Santo, que purifica. Es un fuego purificador. Si vos tenés algo que purificar, el fuego purificador va a purificar eso y el resto queda santo. Ahora, si vos sos todo un desastre, bueno, no va a quedar nada. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tratar de lo que sea purificable, sea poquito, y que todo lo demás esté perfecto. Entonces, genial, se purifica un poco y se va al reino de los cielos. Si no, va a ser como los dibujitos animados, que quedaba una montañita de cenizas con los ojitos. Todo fue a parar al fuego. No, tratemos de que eso no ocurra. Vamos a leer entonces el capítulo siguiente. Hebreos 13, y último capítulo de la epístola, dice, Permaneced en el amor fraterno. No os olvidéis de la hospitalidad. Gracias a ella, hospedaron algunos sin saberlo a ángeles. Le está diciendo, che, cuídenos, hospedennos cuando venimos. No se olviden de eso. No sean malos. No nos dejen afuera. Acordaos de los presos, como si estuvieras con ellos encarcelados y de los maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. Le está diciendo, pórtense bien, chicos. Acojan a los cristianos cuando lleguen. No sean así. Denle un lugar. El extranjero, trátenlo como un extranjero a quien deben cuidar. Tened todos en gran honor el matrimonio y el lecho conyugal sea inmaculado. Que a los fornicarios adúlteros los juzgará Dios. Les está llamando a portarse bien en todo sentido. Cuidar a sus parejas, tanto hombre como mujer, en igualdad de condiciones. Que todos cuiden, que nadie sea infiel, que todos se porten bien. Estamos en una época bastante compleja de la zona, tanto de Grecia, Roma. Eran chicos bravos. Si hoy la cosa a veces se pone complicada, en aquella época era mucho peor. Sea vuestra conducta sin avaricia. Contentos con los que tenéis. Pues él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Como diciéndoles chicos, compartan, compartan, no sean agarrados. Repartan un poquito el dinero. Den a aquellos que necesitan. De modo que podamos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imitad su fe. Los dirigentes, los rabí, los rabinos, los maestros, los apóstoles, todos aquellos que han impulsado y educado en la fe. Imitad su fe. Ayer, como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No os dejéis seducir, no os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Todas esas doctrinas que venían, que estaban invadiendo el cristianismo y el judaísmo, el gnosticismo, esas doctrinas gnósticas, que eran todo un problema. Ahí vemos la carta a Timoteo, la de Corintios, donde dice que las mujeres queden calladas. Yo trato de que no hablen. Son esas mujeres gnósticas que complicaban la vida de sus maridos, que se habían convertido y que eran conversos y las mujeres gnósticas judías los volvían locos en las asambleas, donde decían, no, pero si hacemos esto, si pensamos así. Pablo dice, no, basta, basta, no, arréglenlo en su casa, eso acá no. Ahora no. Ese es un tema de las mujeres gnósticas judías que traían esta cosa de Grecia y de Oriente y que complicaban mucho la conversión al cristianismo. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovechan a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario a la expiación del pecado son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, pereció fuera de la puerta. Fíjense cómo les recuerda lo que ocurría con los sacrificios animales en la época anterior a Jesús y cómo era prefigura de lo que le iba a ocurrir al Cordero de Dios que era Cristo, que es Cristo, que fue sacado fuera de la muralla, fuera del santuario, con quemado fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos donde él fuera del campamento cargando con su oprobio. Que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. Todo aquello del Antiguo Testamento era prefigura de realidades trascendentales del futuro, en el reino de los cielos. Ofrezcamos sin cesar por medio de él a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. No animales, no sacrificios cruentos, no sangre, no bichos, no. Sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que celebran su nombre. No olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Con lo cual está diciendo, los sacrificios de animales no agradan a Dios. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. ¿Qué dirigentes? Los rabinos, los apóstoles, los evangelizadores que le están llevando la palabra. Velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose cosa que no os traería ventaja alguna. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener recta conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Con la mayor insistencia, os pido que lo hagáis, para que muy pronto os sea yo de vuelta. Rueguen por mí, así yo puedo volver. Y el Dios de la paz que suscitó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por mediación de Jesucristo. Jesucristo es mediador, no intercesor. Intercesor somos todos. Yo puedo interceder por vos, puedo interceder por mí, todos intercedemos por todos, todos interceden por nosotros. Pero mediador es Jesucristo. Dios de la paz que suscitó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de la alianza eterna. Dios de la paz que suscitó entre los muertos a nuestro Señor Jesús. Acá otra vez vuelve sobre el rol de la divinidad en la historia de la salvación, Jesús como un rol de Dios. Os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que aceptéis estas palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Si viene pronto, iré con él a veros. Timoteo estaba preso, es liberado. Y si viene pronto, dice, voy a ir con él a verlos. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos, os saludan los de Italia. La gracia sea con vosotros. Aquí Pablo está mandando una carta desde Italia, desde Roma. Saluda a vuestros dirigentes, a todos los rabíes, a los otros apóstoles, a todos los otros dirigentes en la fe. Y a todos los santos, los cristianos conversos, apóstoles, aquellos del grupo más, los santos, todos aquellos cristianos nuevos. Si vienen pronto, iré con él. Saluda a todos vuestros dirigentes, os saludan los de Italia. La gracia sea con vosotros. Linda, muy linda epístola, muy interesante, compleja. Hay que analizar el tema de los roles de la divinidad para sacarle jugo a esta epístola. Si no, queda muy complicada. Pero está muy interesante y hay que leerla tranquilo y volver a analizar el tema de los roles de Jesús en la historia de la salvación para no tener el dilema de cómo Jesús está al costado de Dios y entonces Dios lo mandó, entonces Jesús no es Dios. Jesús es Dios, pero cumple un rol. El verbo, al encarnar, cumple roles. Hay que entender esos roles para poder entender esta epístola y toda la historia de Jesús. Muy bien, les dejo algo para pensar, tarea para el hogar. Les deseo que tengan un lindo día. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.